¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos una vez más a las cámaras de Geomagico y me encuentro nada más y nada menos esta noche con mis compas de Banda La Única. ¡Del Rancho! Oigan muchachos, una pregunta, ¿por qué La Única del Rancho? ¿Qué no había más en El Rancho o qué? Exactamente, en los tiempos en los que se creara la banda, era La Única del Rancho y por eso se quedó con este nombre tan peculiar, La Única del Rancho, Estación Dimas, Sinaloa. Ahora, bien importante mijo, Estación Dimas, Sinaloa, ¿estás cerca de Estación Bamoa o cómo se llama por ahí o no? No, no, fíjate que... ¿Dónde que es San Dimas, la neta? Estación Dimas, fíjate que todo el mundo comete el grosso error que acabas de cometer ahorita. Es que San Dimas yo nunca lo había escuchado. De decirle San Dimas, San Dimas, bueno, San Dimas México está en Durango, es un poblado de Durango, el estado de Durango. Estación Dimas, Sinaloa, se llama así porque anteriormente era una estación de tren, es un pueblito de aproximadamente, ¿qué te gusta? 6, 7 mil personas. Menos 18 que se vinieron para acá. Menos 18 que andan por acá, ¿verdad? Pero sí, es un poblado pequeño entre Mazatlán y Culiacán, están en puro medio los dos. ¿Y todos siguen siendo la única del rancho o ya hay otra, la única del rancho parte 2, la neta? Ya hay más. Ya hay más, hay como unas dos bandas más. Hay un chingo. Ah, no, pues no, pues wow. Para un pueblito pequeño. Pero ya no somos la única, pues ya. Ya no somos la única. Ya con eso ya. ¿Todos son originarios de Sinaloa? No, yo soy de Los Cabos, yo soy de Cabo San Lucas, de la Baja Sur. La mayoría yo creo que sí, hay compañeros de Guanajuato, mi compa Valtan Latuba es de Guanajuato, nuestro amigo Coquila, Alan, son de Jalisco, mi compadre Tigre de Michoacán. Hay variados, pero la gran mayoría sí son sinoloenses. La mayoría de los integrantes de la, bueno, la mayoría de las bandas radican en Mazatlán, los grupos de corridos radican en Culiacán. La banda la única del rancho radica ¿dónde? Ahí mero en Estación Dimas, Sinaloa. Estamos en... No sea buena para Mazatlán. No, nosotros estamos en Estación Dimas, Sinaloa y estamos peculiarmente entre Culiacán y Mazatlán. No, estamos ni de aquí ni de allá. Son como referis, ¿no? A la mitad, bien neutrales. Muchachos, andan promocionando un corte bien perrón por ahí que dicen que es del buque. Yo no me acuerdo de escuchar las canciones después de Navidad sin ti y a dónde vamos a parar. Pero cuando te acuerdes de mí, ¿es del buque y la andan promocionando esa o cuál es la perrona? Pues fíjate, tenemos ya... Yo creo que desde que arrancó el año, que fue el corte con el que arrancamos el año. Es una canción que, bendito Dios, nos ha funcionado bastantito en las plataformas digitales. Por ahí sí, aprovechando el comercial. Si pueden pasar por Spotify, iTunes, Apple Music y poner arroba única del rancho, les va a aparecer todo el contenido. Hacia ese pequeño paréntesis, sí es un cover, una adaptación que hicimos del buque, pero no es lo más reciente que estamos promocionando ahorita. Por eso yo pregunté, dije, no va a ser que va a ser el caballero o que va a ser la otra, ¿cómo se llamaba? Mi consuelo. Mi derrota, ah sí, mi consuelo. Yo dije, sí, mi derrota, no era mi consuelo. Oiga, ¿y quién fue la idea de grabar otra vez el caballero? Que es un, bueno, es un corridazo, me refiero, porque hace unos meses platiqué con la décima banda. Digo, eh, ustedes grabaron el corrido del caballero, esa madre es tendencia aquí en California, volvió a revivir, a resurgir el pago. No, nosotros lo grabamos hace cuántos años. ¿De quién fue la idea de volver a grabar el corrido del caballero? Pues fíjate que esa medalla no la podemos colgar aquí mismo entre los compañeros, porque son canciones que regularmente ponemos cuando nos juntamos. De las que casi no pasa, que nos juntamos a echar unas cervecitas ahí en el rancho, de las que casi no sucede. Y trae agua ahora, está castigado. Es que andamos chameando. Ay, yo también ando chameando y ando pedo. De las veces que ponemos ahí música en el rancho, sale en la bocina y son rolas que nos gustan y pues vamos a darle a ver cómo se escucha con la banda. Y bendito Dios, fíjate que también bendito Dios ha funcionado. Ahorita la gente, ahí está la cámara, voy a dar un recorrido, ahí estamos uno, dos, tres, sabemos poquitos de la banda porque el camión se encuentra a espaldas porque van a otro evento a cerrar. Regularmente se les hace pesado, de repente en un evento ahorita van a manejar como 40 minutos para llegar a otro evento para el cierre. Si se les hace pesado, hay veces que uno dice, no, bueno hay que echarnos dos, hay que echarnos uno para ir tranquilos. O si les gusta la pinche adrenalina que sean tres, uno a las siete, otro a las diez y otro a la una o algo así. No, mientras el público lo demande, la única al rancho tiene que cumplir. Yo creo que ahí, pues el que manda es la gente. Si la gente te pide en cuatro lugares y si el día te alcanza, hay que abalcarlos. Hay que llegar a donde la gente esté pidiendo la música, la única al rancho. Y de este lado, no quisimos estudiar, no quisimos, a lo mejor hay compañeros. Acá pagan más. Hay compañeros que son profesionistas, mi compañero Manuel. ¡Ah, chingado, neta! Y varios de mis compañeros. No me digas que es teacher. Ahí donde me ve traemos el título y todo. Pero de qué título, a ver, a ver. Ingeniero mecatrónico. ¡Ah, chingada! ¿Y esa madre con qué se come? Pues todavía no sé, yo tampoco. Ah, pero se oye bien perrones, bien mamelones. Ingeniero metracónico y dice. Sí. Ingeniero metracónico, E.K. Mecánico. Es mecánica combinado con electrónica. Es una combinación de varias disciplinas en la que lo que más la gente le da similitudes con robótica. Es con lo que lo logramos. Saludos a la NASA también y vamos a hacer un pinche cuete ahí en Sadimás. Estamos dándole con toda la banda. Muchachos, se tienen que ir rápidamente. Rápidamente porque se tienen que ir. Si tuvieron la oportunidad de grabar una colaboración, que es lo que está rifando ahorita. Aparte que ya grabaron por ahí. Me escucho que en el radio un cochinero. ¿Con quién les gustaría grabar otra banda solista cantante? Rápidamente de acá. Con el que caiga. Ese grupo no lo conozco. Con el que sea la oportunidad. Otro menos, dos menos de la banda. La banda de Aaron 18 son 16. No, pues, ¿cómo nos encantaría? Pues con un montón de grupos. Pero el que está rifando, pues, grupo firme. A lo mejor con Karim León. Que de hecho ya tenemos una colaboración con un grupo firme. Que pues ahí también los invitamos a... Y si nos vamos con otro que fuera, ya me dijo firme, ¿con quién más? Te soy bien sincero. En caliente. Bien sincero. Yo creo que cualquiera que pueda ayudarnos. O sea, no, hombre, a tire. Aquellos de dos ya se chafiaron. Este ya dijo en caliente. ¿Con cuál? El pinche banda se está haciendo tamborazo. Estamos aquí en corte de personal. Me gusta, me gusta mucho el estilo de nuestro amigo Karim. Ah, Karim, sí, se va a taparro. Acá, Bijón. A mí me gustaría mucho con el señor Franco. Este, el flaco, el que era antes vocalista de los recorridos. Ah, Luis Ángel. Yo me inspiro en él y me gusta mucho su voz, la verdad. Por acá, Bijón. Con el compa Luis R. Con Enrique. Saludos a la gente de Cartel Ánimo Váyanse pa' allá banda, que este vato se sabe de música Ojalá se preste la oportunidad Con el viejón ahí, y hacemos algo ¿Quién anda remancando por acá? Con el grupo arriesgado Aquí son de los míos Aquí va a haber Pisto, Perico, Mota Y Pinche Irresistón Del 2000 No, pues también con mis compas de Edición Especial También El día de hoy, la banda La única del rancho, se quedó, aquí se quedaron los únicos Y aquellos son los del rancho Señoras y señores, el camión se va Pasajeros con destino, Pico Rivera, ¡vámonos! Y por favor, por las cámaras de John Michael Su amigo es el servidor Marseillam